Más o menos, ¿verdad, May? A ver, más o más fuerte, ¿cómo están? Oigan, ¿y quién cumpleaños? Estamos festejando a dos niños, ¿verdad, Daniel? Eloy y Natalina, ¿dónde están? Aplaudan a los cumpleaños, bravo. ¡Abrazo, May! A Troy también. Y a bailar con ellos, saltando. Bien contentos, hoy es bien su fiesta y bien guapos, ¿verdad? A ver, víctenles. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué guapos! ¿Están contentos? ¿Emocionados? Sí, ¿verdad? Se van a ver otra muestra y se la ven, le gritan y les hacen escándalo, ¿de acuerdo? Dice, ¡vuelta, vuelta! ¡Qué guapos! A ver, vamos a conocer a los cumpleaños. Reineros, comenzamos contigo, Reina. ¿Cómo te llamas? Natalí, de este lado, tu hermano, ¿cómo se llama? Eloy, de este lado, ¿tu hermano, cómo se llama? ¡Ay, Eloy! ¿Y cuántos años se están cumpliendo? Díganos a toda la gente. ¡Yiete! ¿Son niños grandes o chiquillos? ¡Grandes! ¡Grandes! Sí, ya vieron que Natalí anda a peinar bien bonita. ¿Quién te peinó? ¡Eso, y la gente está te peinando! ¡Una estilista! ¡Ay! Te llevaron al salón y todo, bien guapa, ¿verdad? Y sus playeras, a ver, muéstenle a la gente para que las vean. De los compadretes. ¿Quién las compró, Eloy? ¿Quién se las compró? ¡Mamá y papá! ¡Mamá y papá!